Se me va a morir esta, tío. Madre mía. Me guancetea la rata, tío. Joder, qué bien lo ha hecho la Vex, tío. Joder, la Vex está volando, tío. La Vex se acaba de marcar la mejor fight de su puta vida, literal, eh. Joder, la Vex está volando, eh.